20 sobre X es igual a X sobre 18. Y eso implica que X al cuadrado es igual a 20 por 18, 360. Por lo que X es más o menos la raíz de 360. Si descomponemos el número encontramos mitad de 360, 180, mitad 90, mitad 45, tercera 15, tercera 5 y quinta 1. Por lo tanto X es 2 por 3, 6 raíz de 10. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!